Dentro del marco de la Feria del Libro de Córdoba, la presentación en la legislatura de la provincia de Córdoba del libro 100 poetas por la paz. Nosotros ya habíamos hablado de este libro, del que formo parte porque se presentó en el mes de abril en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pero la presentación oficial en la provincia de Córdoba se hizo el viernes pasado en la legislatura provincial, en la sala Regino Mathers, con la participación de varios poetas de Argentina y también de Uruguay. Carlos, bueno, te tocó recitar seguramente cuál ha sido esta nueva experiencia. En realidad, cuando estuve en la Biblioteca Nacional, me tocó hablar en nombre de los 100 poetas. Y en esta oportunidad, como el libro ya estaba presentado, fuimos algunos elegidos para leer el poema que forma parte de la antología. Así que no, fue un acto muy lindo. Hubo no solamente poesía, sino también hubo música, danzas españolas, hubo autoridades provinciales, gente, presidentes de distintas instituciones relacionadas al quehacer cultural de la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, pasamos una jornada muy especial y muy particular. Sobre esta cuestión y relacionado con este tema, ¿hay algo previsto antes del fin de año? Relacionado a mi actividad como escritor, tengo confirmado un viaje a Ecuador a participar de un congreso hispanoamericano de poesía. Esto se va a llevar a cabo en Guayaquil desde el 10 al 20 de noviembre. Así que voy como escritor invitado de la provincia de Córdoba y estoy muy feliz porque ya he confirmado mi presencia en Guayaquil. Gracias.